Soy enfermera, soy enfermera, soy el gato todo enfermera, soy enfermera, soy enfermera, soy enfermera, yo os voy a curar. Soy enfermera, soy enfermera, soy la mejor gata enfermera, me he convertido, me he convertido en la mejor enfermera. Soy enfermera, soy enfermera, soy enfermera, y curaré a todos los gatitos. Soy enfermera, soy enfermera, soy el gato todo enfermera. Soy enfermera, soy enfermera, soy enfermera, soy enfermer mercado encapacidad por fin y que donde seren nos cerrada, soy enfermera. ¡Gracias! 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 a salas. ¡Pasate! ¡Ah! 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 ¿Cuánto hay en el cine, doctor? ¿Qué es lo que me gusta? Pero no hay nada más barato que no te traes. ¿Hay algo más que no te guste? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Haja! 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 ¿Huh? ¡Haja! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pum!